La, ne, no, no, ni, muy bien, la ñe, ña, ña, ñe, ñi, bien, y acá que escribimos ño, ñe, pu, 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 pu. Pa, pa, pe, pi, po, pu, r, ra, re, ri, ro, ru. Muy bien. S, se, re, si, so, su. Sa. Sa, sa, po. V. 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 Va. Ne. Bi. Bo. Bu. K. 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 Se. Si. K. 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 Do. D. Wr. Tr. Do. Fo. F. 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 G 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 No, ja, ja, ge, ji, jo, ju, 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 jo. 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 E, je, la n. Jo. 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 ¡Gracias!